¡Uy, chicos! ¡Hace tanto calor! ¡Ay, oh! ¡Tenés razón, Boque! ¡Hace muchísimo calor! ¡Ay, yo no me quiero derretir, por favor! ¡Hay una sombra! ¡Hay una sombra! ¡Tenés razón, Dolor! ¡Hay una sombra! ¡Vayamos por ahí! ¡Ay, oh! ¡Vamos por la sombra! ¡Moki! ¡Te ves a arreglar el aire acondicionado! ¡Así no vas a tener! ¡Así no vas a estar frío! ¿Por qué? ¿Me puedes soplar, Mini? ¿Qué? ¡Soplame, por favor! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca te soplaré! ¡Puedo plame! ¡Toma! ¡Soy un ventilador! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieren un helado? ¡Pues aquí tengo helados! ¡Uy! 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 ¡Pero! ¡Ay! ¡No! ¡No vamos a conseguirlo, Moki! ¡Tenemos que pasar! ¡Ah! ¡Entonces esa será nuestra misión! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso tardará mil años! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está en mi turno! ¡Ah! 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 ¡No, Moki! ¿Quieres un helado? ¡Sí, por favor! ¡Que me estoy redriteando! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Qué amigo! ¡Te voy a prestar un helado gratis! ¡Ja, ja! ¡No importando! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! ¡Je, je! ¡Nunca vas a quedarte frío! ¡Pfff! ¡Te voy a usar como... ¡Oye! ¡Toma! ¡Toma un arma! ¡Pum! ¿En serio? ¿Me acabas de disparar? ¿Me acabas de disparar? ¿Me acabas de disparar? ¿Me acabas de disparar? ¡Tú me hiciste enojar! ¡Vamos a morir, Moki! ¿Quién hemos...? ¡Ay, yo! ¡Ah! ¡Vamos por el sombra! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hola! ¡Sí! ¡Yo no me quiero derretir, por favor! ¡Ay, no! ¡Ahora lo hice! ¡Eh! ¡Pfff! Y el mundo explotó! ¡Fin!